expresión es lógica igual que todos los lenguajes trufos la negación si quiero hacer b y b b o b e menor igual que es mayor igual que es menor que es mayor que e igual a e o e diciendo de vale si hace un contacto youtube es un force el contrario de force es un true true y e pues e false y es false true o e es true y falso o ese vale